El Partido Justicial de la Provincia de Buenos Aires El Partido Justicial de la Provincia de Buenos Aires El Partido Justicial de la Provincia de Buenos Aires Realmente paga el precio de un cambio muy profundo que Milagros Sala hizo en su provincia Y esperemos y aspiramos a aquellos que defendemos y venimos del campo nacional y popular Estos cuadros militantes que han surgido de muy abajo tienen ese nivel de representatividad Que al Estado Unión siempre les preocupa que esto finalmente podamos resolvernos en el barco de la democracia Totalmente Omar, se inicia una nueva etapa del Partido Justicial de la Provincia de Buenos Aires Que va a ser encabezado ahora por Máximo Kirchner Sí, a mí me parece que estamos ante una segunda renovación Aquellos que venimos de muy lejos La renovación con Antonio Cafiero como gran referente Fue un paso muy adelante en el peronismo en su momento Y me da la impresión, tengo esa sensación sin trasportar los tiempos Porque eso no es factible Que un cuadro de la dimensión y la preparación que tiene Máximo Kirchner Está en total condición de producir ese cambio Sobre todo con un peronismo bonaerense protagonista Que es lo que debe ser, por lo que significa la provincia de Buenos Aires Por lo que significa el partido justicialista de la provincia En términos del contexto del país y de la propia provincia Donde seguramente va a haber discusiones muy importantes, análisis de fondo Sobre la base de nuestra doctrina, de nuestra filosofía Y entiendo que eso le da una vitalidad Y nos hacía falta a la provincia tener un liderazgo Y entiendo que Máximo Kirchner Con todo un consejo de consejeras y consejeros O lo más interesante, allí hay 20 intendentes Hay 4 ministros, 2 nacionales, 2 provinciales La rama de la juventud con jóvenes cuadros muy formados El tema género, bueno, ni que hablar Las protagonistas que están allí integrando la rama Y al sector sindical que siempre estamos presentes Creo que le podemos dar un volumen muy importante Y que entiendo, aspiro obviamente también, deseo Pero estoy muy convencido De que este va a ser un peronismo que va a revitalizar Sobre todo al partido Y como dijo alguna vez Hugo Moyano Se pareció mucho a una cara a escarabacía No digo por la anterior gestión porque soy parte Y hay que reivindicar el rol que tuvimos en ese momento Durante 4 años de Macrismo Cuando logramos desarticular la intervención del Partido Nacional Cuando fuimos protagonistas en la calle Y acaba mi reconocimiento para los dos presidentes Que se alternaron Tanto Menéndez como Gray La vicepresidencia de Pablo Moyano Que ha sido más que importante Durante estos 4 años Así que también mi reconocimiento Obviamente y fui parte Hasta ahora sigo siendo secretario bremial de ese consejo Hasta que obviamente se produzca el proceso electoral Y en mayo tengamos un nuevo consejo y un nuevo presidente Sí, un macrismo ¿Cómo estás, Omar? Felipe Oficina Un macrismo que quiso avanzar como antaño sobre el partido ¿No? Esas cosas Sí, obviamente De ese republicanismo inexistente Bueno Siempre, como decía nuestro creador de generar Siempre los adversarios en el medio como los quieras calificar Tienen y otras utilidades adentro Por eso la intervención del partido Eso sucedió así Pero bueno Nos opusimos Lo enfrentamos También quiero rescatar Al compañero José Luis Joja Que fue gran protagonista Cuando, bueno Resistió Y después hicimos el Congreso en Ferro Y allí se conformó esa comisión Que también posibilitó Lo que hoy es el gobierno ¿No? Eso Está durando suficientemente años Para recuperar el gobierno Bueno Estos fueron hechos Que quizás hoy Pareciera que están lejanos Que no fueron trascendentes Yo considero que fueron trascendentes Y el partido Hubo un papel allí Porque fue el eje vertebrador De esa gran unidad Más allá, obviamente De la centralidad Que tiene La vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner Y con su decisión política Pero Acuérdense Hay 2019 En la Pedrera El encuentro Después de muchísimos años De algunos que estamos Entre Hugo Moyano Y Cristina Fernández de Kirchner La Comisión de Acción Política Del PJ Fueron todos hechos Que se fueron concatenando Para lograr Esa gran unidad Que terminó En la coalición Del Frente de Todos Que nos permitió Recuperar el gobierno Tanto nacional Como provincial Y como nos juega ahí A veces La falta de memoria Porque después Nos volvemos a pelear En Chubut Por ejemplo Con el caso de Chubut Nos volvemos a pelear Internamente Dentro del Frente de Todos Y nos olvidamos Por ahí Que hace dos años Tres años Nos querían intervenir En el partido ¿No? Bueno Yo creo que hay un desafío Que tiene nuestra coalición Porque en principio Somos una coalición No es el partido Justicia Esa antigamente No es la coalición De 16 partidos ¿Qué creo? Que te redondeó la idea Creo que hay que tener La capacidad De inteligencia De administrar las tensiones Esto es lo Que parece lo central Porque bueno Cada uno de nosotros Venimos de una historia Tenemos una historia No ha sido fácil Conformar esta coalición O sea Cada vez Del campo nacional Y popular Y va mucho más allá Del propio peronismo Se dividió Ganaron ellos Bueno La inteligencia está En discutir Hacia adentro Esa diferencia Lo inteligente Sería como Digo siempre De vacirlas En el seno Donde corresponde Y hacerlas públicas En mi caso En el parlamento Obrero Que es la CGT O en el partido Por el rol que tengo O cuando se trata De mi representación Legislativa En mi bloque Si esa inteligencia Si esa inteligencia Se aplicáramos Seguramente Le daríamos Menos de comer A los adversarios Y que hablar A los enemigos Pero bueno A veces Sucede Que la vanidad El ego Hace que Muchos que Tengan una responsabilidad Preferimos Las luces Las luces De una cámara Para decir Otras cosas Yo creo que Si nosotros Fuéramos Cuidadosos Con eso Seguramente Resolvemos Hacia adentro Y no le daríamos Elementos Hacia afuera A los que están Agazapados Todo el tiempo Esperando Obviamente Que sacamos El gobierno Eso está clarísimo Ya vivimos Los últimos Los anteriores Cuatro años Bueno Ni que hablar Aquellos que estuvieron Algumbrados De persecución De intervención O de procesamiento En esto Como en primer lugar Obviamente Y por lejos La vicepresidenta Pero fuimos muchos Los que fuimos Perseguidos También Omar En ese sentido Porque El partido Justicialista Y como bien vos decís El frente de todos Tiene el desafío Electoral Ahora Próximamente En agosto Primero con las primarias Y en octubre Con las finales Yo decía El otro día Bueno Yo creo que La clave para ganar En octubre Es asado Para todos Y vacunas Para todos ¿No? ¿Cómo la ves? Sí Hay dos veces Que nosotros No nos podemos Mover Que tienen que ver Con nuestra historia Y con nuestros principios En primer lugar Un fuerte proceso De recuperación Económica Porque bueno La pandemia Dejó a escuelas No solamente a nosotros En el mundo En los cinco continentes Y hacia allí vamos Es importantísimo La recuperación De la economía O sea Volver a recuperar Parte de lo que Perdimos Para después Estabilizar Y luego Obviamente Crecer Eso es fundamental Y el otro Eje central Es la vacunación Para todas Y todos Eso es un eje central Porque cada vez Que ves Una persona Que vacuna Ves la felicidad En su rostro Porque todos Tenemos temor Todos tenemos miedo Todos estamos pensando Que en cualquier momento El enemigo invisible Como bien lo caracterizó El presidente Puede llegar A tu casa O puede llegar A tu trabajo O puede llegar Llega vos En definitiva Sería la síntesis Entonces Creo que son Dos ejes centrales Que nosotros tenemos Y hacia allí vamos Con la expectativa De que esto Lo vamos a resolver Y una sociedad Que está muy atenta A todo Obviamente Está muy atenta A todo Y lo bien que hacen Estar atenta Pero insisto Los cuatro años anteriores Fueron nefastos Así nosotros No alcanzásemos todo Creo que la sociedad Va a analizar En profundidad De esto Y nos va a acompañar Por eso insisto Que debemos ser cuidadosos En las tensiones internas Creo que eso Hay que resolverlo Hacia adentro Porque en una coalición Siempre va a haber Diferencias Matices Porque bueno Cada uno Trae su propia historia ¿Se pregunta El cambio En el ministerio de justicia? ¿Va en el sentido Que vos esperabas? Mira Eso no decide Eso lo tiene que decidir El presidente El presidente Dice Su ministro Su ministra Yo no entro en eso No es mi tarea Yo puedo decidir Digamos Ejecutivamente En mi organización sindical Con mi equipo Puedo tomar algún tipo de decisión Si así Si fuese necesario Yo no puedo juzgar eso Siempre juzgo Este es un país Presidencial El presidente Que tiene que definir esto Y después Él Orienta el rumbo Y hacia allí va Después Coloca Y pone A los hombres y mujeres Más conveniente Para los que él está pensando Obviamente En un contexto Totalmente distinto Porque Tiene la figura central De la vicepresidenta Que nunca se dio la historia Porque tiene una dimensión enorme Nadie Nadie puede discutir esto Lo que significa Cristina Fernández Así que por lo tanto Mientras vaya en la dirección Que nosotros estemos convencidos Y yo creo Sobre lo que cree Y lo dije al principio Que Lo digo en el buen sentido De la confrontación De ideas Y de debate Y de modelos Como nosotros son ellos Es el estado De bienestar O es el libre Del mercado Esta es la discusión De fondo Una última reflexión Te pido Marcos ¿Viste que dijo Duran Barba Que el problema De la Argentina Es que los sindicatos Tienen mucho peso Mucho poder Y yo digo Gracias a Dios Que tenemos A las organizaciones Sociales Las organizaciones Que vencen Al tiempo En medio De este País Con Con semejante nivel De distribución De la riqueza Injusta Bueno Con esa apreciación Desnuda su alma Está diciendo Lo que él Desearía Que no existiera Sindicato Para los que son Neoliberales El mejor sindicato Es el que no existe O el más débil Y eso es lo que Expresa Duran Barba A mí no me preocupa Lo que expresa en ellos Me preocupa Lo que hacemos nosotros Si Argentina Mediado del siglo pasado Logró diferenciarse De todo el resto De la América Moderna Y crear un modelo Industrialista Que llegó a producir Hasta producir Daño enriquecido Es porque la base De sustentación Son los trabajadores Y como digo siempre Más allá Que para algunos Esperan que es Una mirada marxista Y sería bueno Que lo escuchara Duran Barba Él que Es un filósofo Lector Y que Su nombre es muy inteligente Pero obviamente Su modelo de vida Está en la satípoda Del mío Y yo le diría A Duran Barba Mire El peronismo Es una estrategia De poder De la clase trabajadora Así que Vuelva a leer Todos los libros Duran Barba Omar Lo importante Hablamos de la Provincia De Buenos Aires Y sin duda El equipo más grande De la Provincia De Buenos Aires Es Los Andes Y Puedes ser candidato Acá te habla un socio Yo soy socio De Los Andes Así que Ah Extraordinario Ya voy a revisar En el padrón Si te pusiera O no Viste Porque No eres un negro Que soy socio De Los Andes Y mirá Hay un conjunto De jóvenes Yo siempre Vengo de la formación De la central latinoamericana Siempre me preocupé Porque así Me enseñaron a mí Me formaron Hombre cómodo Miguel Yacera El propio querido Amigo y militante Y compañero Germán Ardala Horacio Mujica De Farmacia Todos los grandes Indigentes Extraordinarios Alfredo Carazo Periodista A quien admire mucho Y el tanto más Pero allá en Venezuela Que estaba Y nosotros Nos dedicamos Siempre a la formación De cuadros Por lo tanto Lo mío tiene que ver Con que un grupo De jóvenes Del grupo C De Los Andes Ya hace un par de años Me vinieron a buscar Yo O sea Hacé mi infancia En esa tribuna Y una adolescencia Y las pocas alegrías Que tuve Tuve Los Andes Las viví todas Todos los ascensos Del 59 Era muy chiquito Del 60 Pero El otro El más grande Que viví El de Barbosa Ginati Bordato Piñal De Apenuri Carracci Cianda Manfredio Vértiga Gratis Yagra Estuve en el 3 a 1 Por River En el Monumental Y en el 1 a 1 En nuestra cancha Así que viví Cosas hermosas Y la verdad Como le dije A los muchachos Mire Yo La vida a mí Ya me fue Muy generosa Primero porque El 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 Galagón Que más grande Tengo Y aparte Me he recordado Me lo hago El más grande Que tengo Que los propios Trabajadores Me hicieran Para representarlo De ahí en más Todo lo que vino Tenería que es un regalo de la vida y bueno, ya pegando la vuelta como el Martín Fierro dije, miren, yo no necesito el club como Trapolín, al contrario vengo de alguna manera a jugar con el prestigio, pero la pasión es más fuerte en el fútbol la pasión supera todo pero los Andes no es solamente fútbol es nuestra matrícula educativa el jardín y parte primario y secundario uno de los clubes, de los 14 clubes que tienen escuelas propias y pioneros en la educación es lo social, es el género que es lo educativo obviamente, entonces vengo a poner ese esfuerzo estamos logrando la unidad de 5 ocupaciones sobre 6, estamos avanzando muy fuertemente y bueno, estoy dispuesto a acompañar a estos jóvenes para formarlos y para que, bueno, tener una etapa de transición y sacar a nuestro querido club que volvamos a estar en el Nacional B y de ahí planificamos para volver a la Liga Mayor, ya he hablado con varios presidentes de clubes, al enterarse me fueron llamando y hay ejemplos que tengo he hablado con la gente de Lanús y otros clubes, porque bueno este sería un desafío nuevo para mí y va más allá de mí y acá el dirigente tiene que tener la capacidad de sacar adelante los antes positivos como lo llaman los muchachos porque bueno, hoy el club está mal hace años que no competimos ni siquiera en la Copa Argentina está mal económicamente lamentablemente en esto hay una dirigencia que no estuvo a la altura yo no he hecho culpas a nadie pero además tiene que estar gente que es auténticamente los Andes como en mi caso en 50 años nunca quise comprometerme y desde Carlitos Bula para acá todos me invitaron estoy hablando así porque sos un hombre de los Andes para los oyentes quizá dirán que tiene Bula fue un gran presidente nuestro un hombre que cuando iba a la AFA decía acá está los Andes entonces, ah, es eso es mi cariño por el club es mi infancia, mi adolescencia recorrer esas tribunas tener la felicidad de ver el ascenso 2000 cuando con el gol de 7 el ascenismo ¿Pueden comentar un poco cómo está la cosa en el fútbol con Independiente, no? Bueno, ahí quiero les hacerlo a Moyano porque cada vez que estoy en el Movimiento Obrero empiezan yo soy Independiente yo soy de Boca yo soy de Ríos y cuando digo los Andes se burlan y yo les digo, claro es fácil ser de eso tengan el coraje de ser el jugador de los Andes así que tengo muchas ganas de enfrentar Independiente y ganarle vamos a leer, vamos a leer ya que sea pero bueno eso es parte del barrio el fútbol, la estación pero los Andes mucho más institución social extraordinaria un grande de la zona fíjense en ustedes que son 14 instituciones en el país que solamente tienen colegio propio y en la zona sur prácticamente estamos todos de las núcleos de memoria Rasna Independiente Lanús Manfield Temparo Los Andes gimnasio y estudiantes todos tenemos cola propia esas instituciones y bueno eso habla algo de lo social la verdad que te lo deseo de corazón a pesar de que yo tengo un sentimiento que va más para el lado anfilenio te deseo de corazón es terrible este programa de los andes van fíjense bueno queremos que nos apoyen desde el intendente y se hablar de para abajo que entiendan que bueno sería lindo volver a encontrarnos en un estallo y si ellos yo creo que no quiero tienen miedo la última vez que nos cruzamos le ganamos bueno quedémonos con eso por un largo tiempo entonces pero bueno la idea la idea es que uno los andes lo digo con mucho respeto no puede estar en la tercera categoría de fútbol argentino lo digo por todos los clubes que están realmente no puede ser el que amerita por lo que significa especialmente una fe de maravillosa el predio Villa Albertina bueno los andes es una institución grande y bueno espero que sigamos avanzando estamos a breve y bueno que haya un padrón que que realmente dignifique a la institución que sea un padrón donde estén verdaderamente los socios algo que vamos a observar estamos viendo algunas irregularidades pero bueno seguramente las van a corregir porque si queremos alojarte esto es una institución del barrio donde allí todos anidamos sin distinción de raza sin religión y tiene los políticos gracias Omar Plaini hasta la próxima esta es tu casa vos lo sabes bien listo gracias a ustedes y bueno cuento ahí al socio de mi ratita como yo para acompañarnos va a ser un gusto además si por supuesto imagínate los andes compañeros vamos con Plaini con la agrupación 23 de mayo eso es la 23 de mayo un grupo de jóvenes extraordinarios que fueron los grandes artífices de la recuperación de nuestra querida sede te mando una pero amigo serpa ahí gabriel serpa que paso un cuadro joven serpa en ella Ariel en ella Ariel Tascone Juancito Tarnabal un grupo y de compañeras también un grupo bárbaro varias compañeras también una de las prioridades para mí es el género y la juventud son dos ejes que por eso dije en todos los casos soy una transición cada uno está pegando la vuelta pero siempre existe la convicción las ganas para aportar le dejo una frase le dejo una frase le dejo una frase del general porque esta es magnífica de las tan de las maravillosas cosas que la dejó jóvenes son aquellos que no tienen el corazón matito y el cerebro intimidado grande un abrazo 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 un abrazo